¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo? No lo sé No deberías hacer eso Eso lo hace el nombre Gracias por la fiesta, Michael Sí Escuchen, nos vamos al bar de Richard's ¿Quién va? Yo voy ¿Y tú? Michael ¿Al bar de Richard? Sí, suena bien La Navidad es lo máximo En primer lugar, puedes convivir con la gente que estimas En segundo lugar, puedes emborracharte y nadie te dice nada En tercero, das regalo Gracias por ver el video